Bienvenidos a la tierra del cacao. Su nombre rinde honor al Patricio Juan Pablo Duarte. Su fundación se registra en 1778 al nordeste de la isla. Actualmente la provincia Duarte cuenta con más de 250 mil habitantes, de acuerdo al último censo realizado. Su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se sitúa a orilla del río Jaya. Los hermosos paisajes de este pasillo verde son ejemplos de una región que se abre a la naturaleza. La provincia Duarte ha tenido un papel muy activo en la historia dominicana. En 1844 fue la primera población del Cibao que apoyó el movimiento libertador que proclamó la independencia en la Puerta del Conde. Aunque nació con el nombre de Distrito Pacificador en honor al presidente Ulises Heró, Lilis, posteriormente se cambió su nombre para rendir honor al Patricio Juan Pablo Duarte. Desde final del siglo XIX, esta provincia estuvo unida a la red de ferrocarril que salía de La Vega y llegaba a Sánchez. La provincia Duarte es muy próspera. Su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Produce más del 60% de la producción nacional arrocera y más del 70% de la producción nacional del cacao. También producen abundantes cítricos, plátanos y café. La familia Rizek lleva más de 100 años cultivando las fértiles tierras de San Francisco de Macorís. La calidad de su cacao alcanza los más altos estándares internacionales. El Sendero del Cacao es una experiencia turística promovida por la familia Rizek en su hacienda La Esmeralda, donde se puede apreciar todas las partes del proceso de reproducción de los tres tipos de cacao que existen. San Francisco de Macorís, el municipio cabecera, ofrece múltiples opciones para el entretenimiento y el ocio. Toda la provincia posee una belleza natural envidiable y unas condiciones ecológicas extraordinarias. Cuenta con un gran patrimonio histórico que le da un encanto peculiar que llena de orgullo a su gente. Los franco-macorizanos también son fanáticos del deporte Rey de la República Dominicana. Son sede de uno de los seis equipos de la Liga Dominicana de Béisbol, los Gigantes del Cibao. Este equipo tiene el estadio Julián Javier, ubicado en la carretera San Francisco-Nagua. La provincia Duarte es cuna de deportistas, educadores, poetas, escritores y músicos. De allá son las cantantes Jacqueline Esteves, Adalgisa Pantaleón y Diomara la Mala. Y el cantante Henry Hierro, creador de la orquesta La Gran Manzana. Los escritores Ilma Contreras, Manuel Mora Serrano, Cayo Claudio Espinal y Melba Marrero. Los actores Nelson de la Rosa y Nash Labogad. El periodista Félix Acosta Núñez. Los beisbolistas Julián Javier, Starlin Javier, Carmelo Castillo, Luis García y Ramón Fermín. Los músicos Francisco Simó Damirón y Félix del Rosario. La abogada Aura Celeste Fernández. El político Francisco Javier García y la productora de televisión Jack Natavares. Entre otros ilustres ciudadanos que han enaltecido a todo el país. Desde su nacimiento hasta la fecha, han sido muchos los infortunios que ha enfrentado esta valiente y próspera población. Desde incendios, huracanes, terremotos y otros desastres naturales, logrando siempre reponerse. Hoy, impulsados por los desafíos presentes, los franco-macorizanos continúan en el empeño de construir el mañana de prosperidad que todos soñamos.